Soy empresario. Si hubiera una palabra que tuviera que definir antes de cualquier de las ocupaciones que tengo, sería la de empresario. No sé si recordáis los que sois empresarios cuando montasteis vuestra empresa. Yo recuerdo cuando monté la mía, como mi entorno me ayudaba y me empujaba. ¡Adelante! ¡Tú puedes! Era un ánimo el grito. ¡Adelante! ¡No temas el riesgo! ¡Adelante! ¡Aquí nos tienes para apoyarte en los momentos duros! Suena familiar, ¿eh? Yo lo vi en una película una vez y dije, se ha pasado el guionismo. Hay una famosa anécdota que decía que iba un director de ventas en un edificio, en un rascacielos en Nueva York, en Manhattan. Y iba en un ascensor de eso, iba a petar, no cabía un alfiler, y le tocó el último. Y entonces iba el tío pegado así, pegado a la puerta, era así. Y estaba escuchando a dos detrás que le iban contando. Que se iban contando entre ellos. Dos a dos ejecutivos, porque ahí esas plantas son los ejecutivos que iban diciendo. La verdad es que me ha fallado mi empresa de seguros, estoy súper de contento. A todo esto el jefe de ventas lo era de seguros, tenía la sede en el edificio. Iban dos detrás diciendo, pues a mí, a mí también. He cancelado todos los seguros que tengo y ahora no tengo, no estoy asegurado con nada. Y tengo que empezar a buscar seguros de vida, seguro de la casa, seguro del coche, seguro tal. Y imagínate, un jefe de ventas que no podía darse la vuelta, jefe de ventas de seguros, escuchando a dos tíos hiperforrados diciendo que se han quedado sin seguros y tienen que buscar. Pero el tío ya con las antenas, ¿tí? Total, que resulta que los dos no tenían seguros, uno estaba muy descontento. Vamos, que estaba dispuesto a dejarse una pasta en seguros, si encontraban la persona adecuada. ¿Qué ocurrió? Que bueno, este llegó a su planta, era el primero, tuvo que salir, vamos, nunca supo, imagínate que se bajó en la mente y había 50 pisos más, nunca supo quién es. Pero, en ese momento, pero llegó a su oficina, reunió a todos los vendedores y le dijo, señoras y señores, nos ha tocado la buena loto, hay dos personas en este edificio, que son dos pedazos directivos, que se les abre la pasta por las orejas, que no quieren otra cosa en el mundo que dejarse la pasta con nosotros. O sea, que ya sabéis, ahí dos enferborizados a buscar por el edificio, salían las cuadrillas de vendedores ahí, por los ascensores, para arriba, para abajo, a buscar, a buscar. Total, que cuando acabó el día, llegaron allí, no habían encontrado a los dos ejecutivos. Pero habían batido el récord de ventas, en un solo día, de la compañía en toda su historia. ¿Por qué? El entusiasmo. El entusiasmo. Técnicas de motivación de gente, nada, imposible. No puedes motivar a nadie. Porque la motivación se la monta uno. Lo que sí puedes crear son las circunstancias para que yo quiera motivarme. No hay nada más motivante que hacer lo que sabes hacer bien. Eso es impresionante. ¿Sabéis que las personas que se dedican a poner en práctica lo que saben hacer bien, la productividad es seis veces superior a la media, y son tres veces más felices? No habrá mucho equipo. ¿Hay alguien en esta sala que haya trabajado en equipo de verdad alguna vez? De hecho, no sé si habéis oído hablar, por ejemplo, del método Belvin. El método Belvin de trabajo en equipo lo que hace es compartimentar los tipos de personas que hay en un equipo. Imagínate que en un equipo todos fuéramos organizadores natos. Esto se hace así, se hace así. ¿Y quién lo hace? Falta él que lo hace. Pues señoras y señores, cuando queráis de pie y por toda la sala andando y... Como líderes del siglo XXI. Y es una buena y retadora responsabilidad. Pero estoy convencido que todos, todos, estamos capacitados de hacerlo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video